Ustedes mismos lo han visto, los niños están en la calle pidiendo muchas veces dinero, siendo explotados por un familiar. Por tal motivo, el día de hoy queríamos pedirles un favor especial a ustedes como presa, que son quienes nos ayudan a llegar con el mensaje a las personas, a quienes nos están viendo, escuchando. Que por favor no le den dinero a los niños que están en la calle. Porque cuando uno da dinero, uno condena a ese niño a la mendicidad. Pidió a la comunidad trujillana unirse al programa Una Moneda Más, Un Derecho Menos para erradicar la explotación infantil en la calle. Alejandra Zabaleta, subgerente de Derechos Humanos de la Comuna Provincial, dijo que una manera de empezar es no brindarles dinero cuando lo pidan. Como dice en este afiche, una moneda más, un derecho menos. Porque es así, es la ley que existe para todo tipo de negocio. Oferta y demanda. Si yo sé que el niño sale a la calle y va a recibir una moneda, sigo enviando el niño a la calle, el niño sigue saliendo. Entonces pedirles pues también a las personas, a la ciudadanía que nos escucha, que el trabajo para erradicar el trabajo infantil no es solamente una acción que debe tomar el Comité Regional. Manifestó que los operativos realizados en el 2015 para rescatar a los menores trabajando en las calles ha sido favorable. Zabaleta enfatizó que seguirá realizando un trabajo en conjunto con la Fiscalía y la Policía para seguir rescatando más niños. El trabajo que se realiza para la protección del menor muchas veces es un trabajo silencioso porque por la propia naturaleza del menor que se deben tutelar otra serie de derechos no puede ser comunicado en la prensa, pero se está haciendo. Durante el año 2015 la Municipalidad hizo una serie de operativos para rescatar a niños en presunto estado de abandono y explotación. Bueno, este año al hacer nuevamente operativos, en los meses de febrero y enero se descubrió que aquellos niños del 2015 ya no están en la calle, son otros los niños, lo cual quiere decir que tiene efectividad el hacer operativos. Resaltó el trabajo que viene realizando el programa Yachay con los 150 niños rescatados. Bueno, durante el año 2016 al finalizar la región con Yachay y con el comité del cual formamos parte había hecho un programa piloto para insertar a los padres de los niños y había logrado crear 20 puestos de trabajo. Se espera en este año poder, por qué no, duplicar esos puestos de trabajo haciendo un tema de promoción y difusión de este proyecto exitoso en las diferentes empresas. Finalmente exhortó a la población a denunciar ante la autoridad competente cualquier acto de explotación infantil. Gracias por ver el video.